Gracias por ser mi amiga Gracias por estar siempre a mi lado y ayudarme Tú eres lo más hermoso Que mi Dios me ha dado para que cuide de ti Siempre a tu lado voy a estar En las buenas y malas recuerda contigo Yo siempre estaré como un día lo prometí Y juntos recorreremos muy largos caminos El Señor con nosotros irá pues se lo ha prometido Nuestro hogar en las manos de Dios es una bendición Y juntos debemos luchar y ganar las batallas No hay temores barreras que puedan dañar nuestro amor Porque Dios nos protege y nos guarda en nuestro caminar Con su bendición Gracias por ser mi amigo Por brindarme tu apoyo y tu confianza Recuerda, nunca lo olvides Que yo siempre seré tu ayuda idónea Siempre a tu lado voy a estar En las buenas y malas recuerda contigo Yo siempre estaré como un día lo prometí Y juntos recorreremos muy largos caminos El Señor con nosotros irá pues se lo ha prometido Nuestro hogar en las manos de Dios es una bendición Y juntos debemos luchar y ganar las batallas No hay temores barreras que puedan dañar nuestro amor Porque Dios nos protege y nos guarda en nuestro caminar Porque Dios nos protege y nos guarda en nuestro caminar Con su bendición Y juntos recorreremos muy largos caminos El Señor con nosotros irá pues se lo ha prometido Nuestro hogar en las manos de Dios es una bendición Y juntos debemos luchar y ganar las batallas No hay temores barreras que puedan dañar nuestro amor Porque Dios nos protege y nos guarda en nuestro caminar Con su bendición Su bendición